Hola y bienvenidos a Math Matters. Las matemáticas importan. Soy la señora Ruiz y hoy vamos a aprender cómo describir la media de un conjunto de datos como punto de equilibrio. Para esta lección necesitarás papel y un lápiz o algo más con que escribir. Haremos una pausa por un momento mientras buscas estos materiales. Ahora que estés listo, comencemos. Hay algunos objetivos de aprendizaje para la lección de hoy. Hoy tendremos un objetivo matemático y un objetivo de retrato de un graduado. Veamos primero el objetivo matemático de hoy. Estoy aprendiendo a describir la media de un conjunto de datos como el punto de equilibrio al final. Al final de la lección de hoy, espero que puedas encontrar el punto de equilibrio para un conjunto de datos. Nuestro objetivo de retrato de un graduado se centra en ser dirigido y resiliente. Nuestro objetivo de hoy es perseverar en tareas y situaciones difíciles. Eso significa que sigues intentando y no te rindes, incluso cuando las cosas se ponen difíciles o estás confundido. Pasemos a la lección de hoy. Echemos un vistazo a las dos imágenes en tu pantalla. Toma un momento para pensar, ¿qué es lo mismo que es diferente? Veamos primero cómo son iguales. Es posible que hayas notado que parece que ambas imágenes representan un conjunto de datos. Es posible que hayas notado que los números del 2 al 7 aparecen en ambos conjuntos de datos. También pudiste haber notado que hay un punto sobre el 2 en el diagrama lineal y un 2 escrito en la lista de datos. También puedes haber notado que en ambos conjuntos de datos hay 2 5s. un 6 y un 7. Ahora veamos algunas de las diferencias. Es posible que hayas notado que la imagen de la izquierda tiene un título o una etiqueta y la imagen de la derecha no tiene. O que la imagen de la izquierda muestra un diagrama de líneas y el de la derecha muestra una lista. Es posible que hayas notado que hay 2 3 en el gráfico de líneas, pero 3 3 en la línea de datos. También puedes haber notado que hay 3 4s en la gráfica de líneas, pero solo 2 4 en la lista de datos. Echemos un vistazo a este problema. Lauren y Steve estaban usando canicas en sus escritorios. Recibí una queja que no tenían la misma cantidad y que querían tener las canicas equilibradas o justamente usadas. Steve pensó que debía darle algunas de sus canicas a Lauren. Steve primero le dio una de sus canicas a Lauren. Podemos ver que Steve ahora tiene 7 canicas y Lauren tiene 5. Este escenario es un ejemplo de encontrar la media o el punto de equilibrio. cada persona comenzó con una cantidad diferente y la persona con más canicas siguió dándole a otra persona con menos hasta que ambas tuvieron la misma cantidad. Ahora echemos un vistazo a este video sobre la cantidad de hermanos que tiene un grupo de alumnos de sexto grado. En este video estamos encontrando el punto de equilibrio o la media de un conjunto de datos más grande. Mientras observas, toma un momento para escribir tus notas o cualquier pregunta que puedas tener y ver si esas preguntas responden a medida que continuamos con esta lección. Al mover los bloques al centro de la data nos permitirá encontrar la media. Recuerda, lo que movamos de un lado tenemos que mover del otro para mostrar que mantenemos la data equilibrada mientras nos movemos al centro. Ahora voy a mover el 6 al 5 y el 1 al 2 siempre comenzamos de afuera hacia adentro nuevamente voy a mover del 5 al 4 y de 2 al 3 siempre moviéndonos de afuera hacia adentro nuevamente del 5 al 4 y del 2 al 3 en este momento hemos redefinido nuestros puntos extremos de 2 y 4 voy a continuar moviendo un bloque y un bloque un bloque y un bloque esto nos muestra que ahora nuestro punto medio o punto de equilibrio es 3 ahora que hemos tenido la oportunidad de ver cómo encontramos el punto de equilibrio pensemos un poco más sobre lo que significa encontrar el punto de equilibrio con una imagen concreta cuando tu dedo sostiene una regla ¿cuándo estará equilibrada? si intentas esto en tu casa puedes notar que si lo sostienes en cualquier extremo la regla se va a caer pero cuando colocas tu dedo exactamente en el medio de la regla se equilibrará en tu dedo ¿por qué crees que es esto? se equilibra porque el peso de la regla se distribuye de manera uniforme en ambos lados del dedo encontramos un punto de equilibrio en matemáticas sigue una idea similar puedes redistribuir o mover los datos para equilibrarlos esto te ayuda a comprender el promedio o la ubicación de los datos veamos algunos ejemplos mira este conjunto de datos ¿qué estás notando? es posible que hayas notado que hay 8x o que cada x es de un color diferente también puedes haber notado que hay 2x 10 o que 15 tiene la mayoría de las x con 3 esto significa que el número 15 aparece 3 veces en este conjunto de datos un entrenador de atletismo estaba analizando los datos de sus corredores se dio cuenta de que sus corredores corrieron entre 10 y 16 millas la semana pasada él quería calcular el promedio de millas recorridas por su equipo para poder establecer un objetivo para sus prácticas la semana siguiente él decidió hacer esto encontrando la media o el punto de equilibrio de los datos sabemos por el video que al mover cada pieza de datos hacia adentro uno a la vez mantendremos los datos equilibrados y encontraremos el punto de equilibrio del conjunto de datos practiquemoslo voy a comenzar con mis puntos de datos más externos puedo ver que 16 es mi punto de datos más grande y 10 es el más pequeño voy a mover el 16 al 15 luego voy a mover uno de los 10 al 11 lo que sea que movemos de un lado también debemos mover en el otro esto nos ayuda a mantener los datos equilibrados a medida que avanzamos hacia el centro de los datos continuaré moviendo mi punto de datos más externo o una X hacia adentro un punto a la vez asegurándome de alternar los lados movi del 15 al 14 10 al 11 15 al 14 11 al 12 15 al 14 11 al 12 15 al 14 11 al 12 13 al 14 12 a 13 14 a 13 12 a 13 14 a 13 12 a 13 14 a 13 12 a 13 mover los bloques hacia el centro de los datos nos permite obtener el punto de equilibrio o la media podemos ver que nuestro punto de equilibrio para este conjunto de datos es 13 en el episodio de hoy de math matters las matemáticas importan exploramos lo que significa encontrar el punto de equilibrio de un conjunto de datos movimos físicamente los puntos de datos a lo largo de una recta numérica mañana conectaremos esto con como los matemáticos usan la computación para determinar el punto de equilibrio o la medida de un conjunto de datos tomemos un momento para reflexionar cómo te sientes acerca de tu capacidad para encontrar el punto de equilibrio de un conjunto de datos como cómo te sientes acerca de tu capacidad para perseverar en situaciones y tareas difíciles reflexiona sobre cómo trabajaste hoy para alcanzar estos objetivos y da un pulgar hacia arriba si lo entendiste un pulgar en el medio si todavía estás practicando o un pulgar hacia abajo si sientes que necesitas ayuda de un maestro o alguien en casa te animo a que compartas cualquier pregunta que hayas tenido hoy con tus maestros soy la señora Ruiz y espero que tengas un gran día y sigas contando con tus maestros con tus maestros con tus maestros y sigas